¡Hey! ¿Cómo están? Pues bueno, regresando a hacer videos. Bueno, les voy a platicar algo rápido, rapidito. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Siempre me extiendo. Pero bueno, viene mucha gente y me pregunta que un acuario de este tamaño, que es más o menos de dos galones y medio, ¿qué le pueden poner de filtración? Bueno, una filtración puedes poner un filtro que va fibra-carbón y posteriormente te queda así. Cuando se satura, pues hay que cambiarle la fibra y el carbón. Pero necesitas también una bomba y una manguerita. Normalmente la gente piensa que si pones esto, si pones esto, lo pones a volar, lo eches a volar y lo metes y empiezas a burbujear, ya con eso tiene suficiente tu acuario y los peces tienen suficiente. Esto es nada más una aireación. No estás haciendo nada más que meterle aire. Y ahorita que está temperatura fresca no te va a servir de nada, inclusive te va a enfriar el agua. Vas a tener problemas de enfriamiento. Esto provoca que toda la comida que tú le eches y llegar a echar comida, por ejemplo, vamos a pensar, porque normalmente esto se presenta con los novatos. Le echas comida, normalmente siempre la raza le echa mucha. Entonces, ¿qué haces? Le echan comida y observa el efecto. Empieza a volar, empieza esto a suceder. Exceso de alimentación provoca que el agua se ponga turbia y los peces se empiecen a enfermar. ¿Por qué? Porque los hongos dañan a los peces. ¿Me explico? Entonces, con un simple piedra aeradora no va a funcionar tu acuario. Hay un filtro de cascadas y me dices, ¿cuál es el mejor? Los filtros de cascada, como este que está aquí, procesan el agua, que son estos. Te procesan el agua, la sacan, la meten y empiezan a trabajar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner más o menos para que lo veas, lo veas trabajar y te des cuenta más o menos de lo que hablamos. Dale, déjame echarle agua. Rápido. Y vas a ver cómo el agua la empieza a procesar la cascada y empiezas a tener una recirculación de agua, empiezas a tener una circulación. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, se va a tardar un rato. Mejor le seguimos para seguir platicando. ¿Qué tienes que hacer cuando una cascada tiene problemas? Cambiar únicamente, sacas el cartucho, le pones cartuchos nuevos y te quitas de problemas. ¿Estamos? Es más fácil que una cascada te procese el agua porque te quita los sólidos disueltos que andan flotando. Este tipo de filtros no te quita eso. Se precipita el suelo y eso provoca problemas a la larga en el acuario. Yo te sugiero que si vas a empezar es muy poca la diferencia entre una cascada y un equipo que es una bombita. Todo esto ocupas como filtración para echar a volar este acuario. O lo que es lo mismo puedes ponerlo con una este con una simple cascada puedes empezar a trabajarlo. Ahora es bien importante que cuando las cascadas están trabajando normalmente te desesperas y empiezas a ver no empiezas a ver resultados o no empiezas a notar que trabaja por ejemplo aquí se tardan un ratito porque son bombas muy pequeñas. No tienen una calidad de absorber agua muy pronto. Entonces agua es cuando te digan que metas este tipo de filtración este tipo de filtración lo vas a utilizar cuando hay bebés pequeñitos. Para eso lo utilizamos más que todo para cuando tenemos peces ángeles que tienen sus bebés los alevines pues haz de cuenta que con este tipo mantenemos pero este es un filtro que no mantiene más que las condiciones del agua no te las desestabiliza no te mueve pH no te hace nada simplemente lo mantiene ahí pero los nitratos o nitritos empiezan a subir hay que tener mucho cuidado cuando tengas oportunidad de comprar en un acuario porque si ves este tipo de filtros que son más grandes obvio este tipo de filtros grandes los ves instalados en un acuario cuando veas este tipo de filtros debes de tener mucho cuidado porque normalmente este tipo de acuario tiene una calidad de agua de que hablo de esa calidad de agua que tengas mucho cuidado cuando vas a comprar y le preguntes al cuate que te los vende que calidad de agua tiene si tiene agua de garrafón que pH maneja si tiene agua blanda bueno ya empezó a trabajar aquí la cascadita este para que la veas la cascada pues procesa el agua la saca la mete por acá y luego la vuelve a regresar sale aquí trae para regular el flujo le bajas y le subes esto si va a provocar que se quite todas esas partículas que andan flotando que es el exceso de comida pero también hay un problema las los cartuchos se saturan de tanta comida que le echas entonces hay que tener mucho cuidado con eso y procurar que no se llene sale entonces no porque pongas una piedra a iradora como esta creas que tú tienes una filtración error no es cierto esto no es una filtración esto es nada más aireación estamos hay muchas calidades hay desde este tipo de filtro hay este tipo de filtro los dos se mueven con una bombita de estas una bombita de estas vas a mover este tipo de filtro y este también lo vas a mover igual que como queda pues bueno ya cuando lo usas así queda queda oscuro de todo lo que atrapa normalmente es lento pero es muy efectivo esto es más rápido estamos de repente vas a tener otro tipo de filtraciones en acuarios más grandes siempre acuérdate que cuando tengas un acuario veas la cantidad de litros de agua que tienes estamos bueno ya los dejo es nada más un tip para que aprendan porque de repente llegan es que necesito tengo ya tengo filtración y me dicen pues es que tengo una filtración y me dicen deme otro filtro y esto no es un filtro esto es una piedra airadora piedra airadora observa como aquí lo puedes ver una vez más aquí puedes ver como se apaciguó se va al fondo las partículas todo se fue abajo y mira que pasa cuando metes la piedra airadora vas a empezar a provocar que se mueva toda la suciedad todo lo que está dentro del acuario se empieza a alborotar ¿por qué? porque provoca una corriente de agua ahí empezó a moverse todo pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de de aireaciones ya los dejo cuídense y pues ya saben para que viva un pez calidad de agua y buena alimentación y temperatura bueno los que estamos en el norte ya saben ahorita está pegando el invierno días fríos días calientes para eso hay que evitarlo con un calentador de agua los calentadores de agua son dependiendo los litros de agua normalmente pregúntale al cuate acuarista y dile oye tengo tantos litros de agua y si no sabes cuántos litros de agua es lo mides largo por la altura del agua y por lo ancho nada más ya los dejo cuídense mucho y acuérdense que estamos en Monterrey Nuevo León acuario slant métase Google y le ponen acuario slant y ahí aparecemos un abrazo a todos que la pasen bien y bueno seguimos ahí haciendo videos bye